Gente como están, el día de hoy quiero compartir la última canción de Draco Rosé titulada Cloud, fue estrenada hace un mes acompañada de un videoclip, el potencial de este chico es tremendo así que posiblemente les encante este tema, a mi me encanta bastante, tenemos el beat a cargo de Imanol, la mezcla y el master a cargo de Kisa, les estaré dejando en descripción y en comentarios el link al tema original y además quien pasa a dejar un comentario diciendo que va de parte de Daikon aparecerá en mi próximo video. Ahora si ya comenzamos con las noticias, este es el tercer video consecutivo después de que me ausente por unos días y la verdad que les agradezco por nunca dejar de apoyar al canal, también los invito a que se suscriban y activen las notificaciones si no se quieren perder de ninguna noticia. Lo primero que quiero contarles es que Nikki Nicole durante una entrevista por la gente de Radio 3 Extra en su sección de atrapados contó algo que me pareció interesante para compartirlo, más que nada para saber la opinión de la gente, Nikki cuenta que la mayoría de sus amigos más cercanos siguen a día de hoy con ella apoyándola pero por otra parte algunas personas cercanas la desconocieron y en algunas ocasiones llegaron a filtrar su número por alguna razón. Sí, sí me ha pasado, yo tengo mi grupo cercano de amigos que nunca, nunca cambiaron sus ojos en mí que eso es una locura y por eso lo sigo eligiendo, pero sí he tenido a la gente que ha empezado a mandar, no sé, ha empezado a difundir mi número, me hablaban, como que me empezaban a llamar, como que me desconocieron de alguna manera y me lo que estaban haciendo era medio como un abuso, tipo filtrar mi número o esas cosas, era como, no sé, qué le pasa a la gente a veces, es como que te ven de otra manera y se olvidan de que fuiste una persona con ellos y que sos la misma. Les estaré dejando el link de la entrevista completa aquí en descripción para que vayan a chequearla y déjenme su opinión sobre esto aquí en comentarios. Posiblemente veamos a Lucho en la edición de Fideos con Duco, esto lo pudimos ver después de que Duki alzó el siguiente post, Lucho realizó un comentario y Duki tiró la alerta para esperar este nuevo video. Fideos con Duco es un espacio donde se podrán ver a distintas figuras y personalidades, Duki muestra su faceta de entrevistador y el resultado es tremendo, la gente apoyó bastante este proyecto y eso que al momento solo se llevan dos ediciones, primera con Omer el Mero Mero y segunda con la madre de Duki. Encontré una entrevista de Nicky Nicole de hace unos meses y quiero compartir un par de cosas interesantes que salieron de ese video. Esta entrevista es el episodio 119 de Casa Comedy TV, les dejaré el link de la entrevista aquí en descripción para que vayan a visitarla. Nicky reafirmó una vez más que ella forma parte de Huracán, el disco de Alemán. Contó que le hubiese encantado grabar el remix de Colocado con Drake, a día de hoy creo que eso es imposible, ya que Colocado tiene mucho que salió y ahora Nicky Nicole está enfocada en trabajar nuevas canciones. Contó que los artistas con los que les gustaría trabajar en un futuro son A$AP Rocky y Mon Laferte. Bueno, sí, yo quiero hacer un remix de Colocado con Drake, yo creo que es algo que tiene que pasar. Voy a intentar, pero me parece que es muy, está difícil hoy, capaz mañana, no sé, pueda pasar. Y nada, después me gusta mucho A$AP Rocky. Entonces, colaboraciones internacionales, Drake e A$AP Rocky, colaboraciones latinoamericanas. Mon Laferte, me gustaría colaborar con ella, siento que es increíble. Yo siento que en cualquier lugar donde la pongas, la va a romper. Así que realmente, si me preguntas así una colaboración, la que más deseo es ella. Después Drake, después A$AP, no me importa. Realmente con Mon siento algo personal. John C, por medio de sus historias, tiró data, dijo que se viene el remix de Esto no es pa' cualquiera. Así que nada, vamos a full, culión. Buen día hoy, saludo pa' todos mis colegas, pa' todos los muchachos que están haciendo música, porque la verdad es que esto no es pa' cualquiera, vos sabés que no. Se viene el remix también. John C también adelantó que se viene un tema con Rompe99. 0600 se la pasó haciendo un preguntas y respuestas por Instagram y reveló que hay remix de Medusa. Medusa es un tema de hace 3 años, ya casi cumple 4 este 16 de diciembre. Es interpretado por Neo Pistea bajo la producción de 0600 y Club Hats. Lucho hace unos días se vio envuelto en una polémica falsa por gente que le gusta armar polémica con el fin de ganar seguidores. En un principio le filtraron el número y Lucho tuvo que cambiarlo. Más tarde, estas personas siguieron inventando tonterías sobre Lucho y lo peor es que muchos seguidores caen en este tipo de cosas. Así que después de ver todo, Lucho el día de ayer salió a aclarar que él no tiene nada que ver con nadie y que dejen de creerle a cada persona. Voy a decir solo una cosa, ese video no se lo cree nadie amigo, contrataron un luchito de 2 metros, le andan pagando a gente para que se haga pasar por mí, como si fuera un doble de riesgo. Y si lo van a hacer háganlo bien, vístalo de Nike y de Jordan, mínimo. Azan hace poco realizó un preguntas y respuestas y pudimos obtener un par de información interesante, como que su próximo tema es una colaboración con Babi, contó también que tiene temas con Kea, con Duki, con Seven, con Tiago y que volverá a trabajar con Bizarrap. Todo lo que me preguntaron con el que más temas tengo es el Kea, así que quédense tranqui, que si viene una banda. Viene una banda de temas con Duki, tanto producido por mí como un feat, así que, you know. Y el 350 de la necesidad de mixta. Un montón de temas que son, como seis. Si se viene algún feat con Tiago. Obvio que si uno os pare el aire, no. Ah, ¿por qué se acaba mirando la cámara? Mi voz es alto productor, alta persona y seguro que voy a hacer un montón de temas más con él. Tiago anunció que arrancó a construir su disco, además de que estará participando en la Red Bull, al igual que el Buenos Aires Trap. Así que Tiago quedará a full este mes de noviembre. Obi-Wan Shot está preparando todo para el lanzamiento de su disco titulado Híbrido, el cual tendrá un total de 11 canciones, todas distintas, y serán lanzadas en el mes de diciembre. Aquí en pantalla pueden ver el tracklist del disco, pero sin revelar colaboraciones. Que de hecho, ya se abrieron las posibilidades de quienes pueden estar dentro del disco. Uno de ellos, por ejemplo, es Easy A, quien directamente, por una historia, avisaba que ya le mandaba las voces para su disco a Obi-Wan Shot. Ya por último les cuento que hace dos semanas vimos a Kazoo y FMK juntos en el estudio de BitOne. Posiblemente de ahí pueda salir algo bueno. Déjenme aquí en los comentarios si olvidé mencionar alguna noticia para hacerlo en el video de mañana. De mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.